LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy con una historia muy especial que tiene que ver, o al menos su historia se inicia con el bonito pájaro como es el halcón David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido Pues muy bien, oye, con muchas ganas de desconectar hoy porque vamos a hablar de desconexiones Sí, sí, sí Hoy tenemos con nosotros a Víctor Martín que es halconero ¿Cómo le llamamos? Era más que nada halconero del aeropuerto de Barcelona que estuve casi 11 años metido con el equipo dirigiendo un poco el equipo de halconeros desde gente joven a gente no tan joven y ahí empecé un poco con todo el tinglado Víctor Martín, bienvenido La verdad es que sí, es una historia como decíamos empieza como tu trayectoria tratando con animales para acabar tratando con personas y es un poco de estas desconexiones que hacía mención David de este Desconexions que es el nombre de tu proyecto que fundas pero bueno, antes de liarnos porque tu historia es muy interesante sin duda vamos a que respondas la pregunta del programa ¿Qué es para ti un lunes? Para mí un lunes es igual que un domingo que un sábado y que un miércoles os lo juro que hace varios años que no noto si es lunes, domingo o viernes O sea, eres feliz cualquier día de la semana Sí, sí, sí Y estás inspirado también También, sí, sí Y ayer estaba inspirado que estuvo en la radio y hoy también estoy igual de inspirado que ayer o incluso más Bueno, yo creo que hace mucho que vive en la naturaleza y que trata, ya no solo con personas también sigue tratando con animales que al final, ¿no? Porque tu día a día, el fin de semana para ti es algo que desconectas o ya ni te hace falta desconectar el fin de semana? Claro, es que yo vivo bastante apartado Vivo en una masía desde donde mi casa giras 360 grados y no ves una bombilla en ningún lado, ¿no? Y vivir así, pues es lo que me ayuda a que levantarme cada día, pues sea igual o veas pasar lo que tendríamos que ver todos que son las estaciones del año que te das cuenta de que cada día es diferente de que todo cambia, ¿no? Hombre, ¿vives en el Parque Natural del Montseny? Que es una reserva de la biosfera No, estoy más en la zona de Montserrat Montserrat, ahora Bueno, también es un parque natural en este aspecto Bueno, pues corrección hecha En todo caso, sí, pero desconectado estás y de aquí, que evidentemente, pues tu proyecto empezará de esta forma No, te quería preguntar si habías vivido en la ciudad o... Sí, he vivido en la ciudad nací en la ciudad en la ciudad de Manresa ahora vivo cerca en el Castellfullit cerca de Castellfullit del lado del Bosch y viví en la ciudad un tiempo donde me crié como pequeño pero mis padres ya fueron para el Payars un pequeño pueblo de siete habitantes donde allí me empecé a criar mi padre era un fanático de la naturaleza desde pequeño yo tenía que salirme los árboles y no me caía una colleja y a raíz de ahí, pues claro para mí la naturaleza es fuente de informaciones la universidad es... Fuiste a un pueblo de siete habitantes Sí, pasábamos ahí inicialmente algunos fines de semana casi todos los veranos y se fue acelerando, acelerando hasta que casi siempre acabé viviendo rodeado de naturaleza Y cómo... Bueno, evidentemente hay unos estudios una trayectoria de por medio pero cómo acabas dedicándote a los halcones y en este caso para el aeropuerto de Barcelona Sí, pues es curioso porque realmente cuando te gusta el mundo animal y la naturaleza en sí es difícil encontrar una profesión que tenga todos estos componentes De casualidad de la vida un día en una feria medieval apareció un feriante con halcones y el amigo que estaba al lado me decía ¿Por qué no le preguntas? Este hombre igual sabe del tema y si necesita a alguien para trabajar Yo había estudiado un tema de forestales y en esas épocas estaba un poco descubriendo el mundo Y cuando se acabó la feria pues me fui allí a preguntarle al señor y me dijo Bueno, si quieres puedes venir Yo vivo en León vienes allí y te enseño de qué funciona esto Y pasé un año largo con él viajando por toda España y haciendo ferias medievales con halcones Cosa que ahora por ahora no volvería a hacer porque realmente el traslado de animales y todo no me acabó gustando fue una cosa que para mí los animales son familia son muy cercanos con lo cual ya pasé a profesionalizarlo y me fui al aeropuerto de Barcelona donde allí era serio era real los animales estaban en unas condiciones de vida espectaculares y ahí sí me sentí rodeado de lo que yo entendía relación ser humano-naturaleza ahí sí que lo pude vivir en primera mano ¿Y en qué momento después de tu trayectoria tratando precisamente con este tipo de AVE acaba convirtiendo o naciendo la idea de lo que ha acabado siendo tu proyecto que es este muy abrumador porque liderar gente mucho más mayor que tú era difícil y al final me di cuenta que era mucho más difícil entrenar personas que halcones al final el día a día con un halcón era facilísimo la que tú entrabas con él y la nobleza de ellos con la tuya se juntaba y aparecía la magia con las personas era realmente difícil era un choque constante de una persona mayor que te dice que tiene mucha más experiencia que tú que tú no le puedes decir y poco a poco fui viendo que la relación de entrenar halcones no era tan diferente de poder entrenar o acompañar personas a esa herramienta de cambio en ese momento de cambio y entonces decides bueno estás 11 años o sea estás un tiempo me imagino que vas aprendiendo cuáles son las claves pero ¿cómo decides montar tu proyecto Desconexión? si también cuéntanos un poquito cómo funciona que es algo que por lo que estamos viendo tiene una demanda brutal sí yo supongo que fue en uno de esos paseos por la naturaleza en época también de cambio todos tenemos algunas épocas donde la vida te está diciendo o cambias o te cambio y yo viví uno de esos momentos y de repente dije esta herramienta de la naturaleza la gente la tiene que ver porque esto es esto es casi gratis esto es una facilidad increíble y el potencial que tiene puede cambiar nuestra sociedad de hecho creo que en un futuro tendrá la potencialidad de cambiar muchas de nuestras situaciones o patologías que tenemos actuales porque tú David vamos que no te lo he hecho antes la pregunta yo quería hacértela a ver qué miedo me das no, no, a ver tú tranquilo a ver cuánto consideras que usas tú el teléfono mucho, poco crees que deberías usarlo menos crees que bueno ya la cosa es correcta yo lo uso bastante lo que creo que no tengo una adicción es decir soy capaz de vez en cuando de dejar el teléfono apartado y pasarme horas sin cogerlo pero a mí me gusta mucho es decir yo el poder estar conectado y buscar información en un momento determinado lo considero algo importante yo lo uso por ejemplo para leer libros que no es lo ideal yo prefiero coger un libro si puedo pero lo uso bastante yo creo que la mayoría de personas al final hay una cierta adicción al teléfono o sea lo vemos yo hace poquito me sorprendí porque subí al metro y vi a una persona leyendo un libro y digo ostras es el raro esta persona es el raro porque estábamos todos con el teléfono te íbamos a decir un qué no, es verdad te comprendo y comparto perfectamente esa sensación al final lo que cuenta él es lo que siento yo lo que siente mucha gente lo que nos sigue al final el hecho de tener un teléfono en las manos se ha convertido en ese aparato ya no solo pues evidentemente de lo que pueda tener una su buena utilidad buscando pues en internet cualquier tipo de información o pues escribiendo cualquier tipo de mensaje de texto o llamando sino ese recurso para cuando no sabemos qué hacer incluso a veces esperando o a veces no algo que para matar el rato incluso ese resorte automático en el momento de que bueno, resulta que acabas otra vez mirándote a la pantalla y a veces sin saber que estás mirando ¿no? ¿qué nos ha pasado? a ti entiendo que a ti no te ha pasado o sí sí, sí igual a mí igual que a todos lo que lo que sí que en el momento en que tomas conciencia y yo por ejemplo ahora cuando venía este último tramo en el metro y veo que la gente ya no observa y esto es un problema pero creo que muy grande ¿no? y en una el otro día estamos charlando con un grupo de gente y me decían esto de mirarse a los ojos ¿no? que como que ya perdíamos esa mirada en los ojos es que claro estamos todo el día con voces en off escuchando gente que te habla pero tú estás en tu pantalla en tu mini mundo y no miras a los ojos ¿no? y creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio volvernos a mirar un poco a los ojos y por qué no darnos cuenta que tenemos no esa adicción pero tenemos un problema o no pero de intentar decir vale pues este fin de semana no uso el teléfono si lo sabemos hacer bien pues perfecto no hay ningún tipo de problema el problema sería cuando no puedo ese fin de semana como mucha gente me dice muchas veces que no puedo y en desconexiones que es desconexiones en castellano proponéis pues precisamente un tipo de actividades para grupos en este caso pues de familias de empresas que abandonen por unas horas en función de lo que les propongáis cualquier tipo de plataforma móvil o digital lo que la tenga conectado con el resto del mundo para reconectarse con sí mismo y con los que les rodean su familia sus compañeros si de hecho cuando hablamos nosotros casi siempre estamos orientados al público empresa alto a dirección a dirección porque ahí es donde hay más presión supongo que todos vosotros también lo veis y hay una olla a presión ahí cada día muy bestia con lo cual lo que hacemos es unas actividades unas experiencias para el cambio provocar esas situaciones que cambien a las personas ya no queremos hablar ni de team building ni de auto training intentamos hablar de desconexiones porque es ese momento para el equipo donde el protagonista no es un formador no es un facilidador no es un animador es el mismo equipo ¿qué sucede? que claro arranca la actividad no reloj y no móvil a una hora dos jajajiji a la tercera a veces hay gente puedo mirar un momento siempre intentamos hacer una alianza con ellos de decir mira el móvil si podemos hasta que se acabe la jornada y hay gente que cuando termina la actividad y hacemos un poco de feedback lo que más agradecen es haber dejado el teléfono durante una jornada entera a lo mejor hacía años que no lo hacían exacto pero tiene que venir imagínate una sociedad un poco compleja que tiene que venir un tío X con unas cajas a hacer guardar ese teléfono para poner color a algo que hasta ahora era transparente algo que hasta ahora no te dabas cuenta es que desbloqueo el móvil 250 veces al día ah no pasa nada porque es muy normal no no 250 veces al día cuidadín eso no es normal claro y aparte la ansiedad que genera porque sobre todo en el mundo en el ámbito laboral el hecho de saber que eso pues a lo mejor te llega un mail te llega un whatsapp lo que sea relacionado y que estás ahí y también una de las cosas que también comenta muchísima gente y es que nota como si le sonara el teléfono cuando no suena o incluso cuando le vibra o sea vibración fantasma vibración fantasma o sea se han como puesto nombre a un tipo de situaciones surrealistas bueno en nuestra sociedad ya hay muchas cosas que son bastante surrealistas en muchos ámbitos no las vamos a comentar ahí pero si esta es como bueno ha hecho un efecto embudo y acabamos todos ahí como vamos a echarle la culpa al teléfono cuidadinho no creo que la culpa sea el teléfono igual es nuestra pero si que suceden cosas extraordinarias en el tema del teléfono y en las organizaciones pues se trabaja muchísimo el tema del foco de la atención porque estás en un multitarea el móvil es el gran patrocinador de la multitaska de la multitarea y estás con 25 ventanas windows abiertas y de repente la última no la he hecho con lo cual focalizar es uno de los trabajos importantes a hacer en el tema este del móvil claro y cuando no estás con el teléfono y con el ordenador que ya es a dos manos en plan teclista y el ipad y el ipad exacto claro es que estamos al final viviendo un tipo de situaciones que es lo que nos comenta nuestro invitado y es el hecho de estar haciendo muchísimas cosas no focalizar una a una ir empezando y terminando y al final que muchas de ellas nos salgan bien y al final esto nos hace ir mucho peor yo te quería preguntar víctor un poco qué tipo de ejercicio recomendáis es decir qué cosas podemos hacer para ver primero darnos cuenta si estamos adictos totalmente conectados y necesitamos cambiar esto en nuestra vida entiendo que tenéis formas de darte cuenta y después vale ahora que sé que tengo un nivel de conexión exagerado que estoy abriendo el teléfono 250 veces al día qué puedo hacer para cambiar esa realidad es estar un poquito más presente en mi vida porque si estoy conectado al teléfono lo que tú decías lo que está pasando a mi alrededor ya sea en el trabajo o en casa pues no me estoy dando cuenta de lo que ocurre mira primeramente yo siempre opino que menos es más o sea que no hay que hacer grandes cosas sí que a la primera hay que darse cuenta de esa hiperconectividad una vez lo sabemos pues podemos hacer siguientes pasos si no lo acabamos de saber del todo hay algunas aplicaciones en el mercado ahora mismo muy buenas que te pueden dar unas estadísticas brutales de tu uso de tu teléfono móvil a la perfección horas en instagram horas de desbloqueo horas de teléfono horas de todo con lo cual ahí aún puedes ver más exageradamente tu consumo de teléfono y a partir de ahí cuando te os decía lo del menos es más creo que es muy interesante hacer pequeñas cosas como por ejemplo yo si lo hago el fin de semana el viernes cierro el teléfono siempre y cuando esté con mi familia cuando tienes hijos pues sufres más ¿no? porque bueno pues sufres más pero yo si estoy con mi familia que normalmente el fin de semana es así apago el teléfono sé que mi pareja tendrá el teléfono por si algo de la familia porque muchas veces estás como pues puede llamar a ella y mi familia ya lo sabe y el fin de semana siguiente si ella quiera no lo podemos cambiar eso es una pequeña cosa eso es una pequeña cosa que pues ¿por qué no funciona? y sí que recomiendo que muchas veces ¿qué podemos hacer para desconectar? si ahora nos pusiéramos a preguntar a muchísimas de las personas ¿cuánto tiempo hace que no estás tú solo sin hacer nada? igual nos sorprenderíamos ah pero es que sin hacer nada es muy aburrido bueno pero es que primero aprende a hacer nada que eso ya es hacer muchísimo no hacer nada ¿no? y segundo también recomiendo que eso de recomendar queda muy bien pero tampoco no es lo mejor es con la pareja también hacer esto con la pareja buscar una zona y decir bueno el hijo en casa de no sé si no tenemos hijo pues perfecto vamos otros al mismo sitio y con tranquilidad estamos allí solo estamos y así queremos para evolucionar un poco más con la familia entera que los niños creo que son otro escalafón importantísimo en el tema del teléfono que los adolescentes lo están canalizando ellos muchísimo también tienen un problema grave ¿y cómo se traducen este tipo de actividades en el aspecto empresarial? es decir habéis tratado ya me imagino con algunos clientes que han venido y vosotros les habéis organizado paseos excursiones mira trabajamos tenemos la gran suerte o no porque eso de la suerte también es relativo de trabajar con grandes equipos directivos de algunos de los cuales casi aprendemos más nosotros estando con ellos que ellos con nosotros ¿no? y estamos generando unas experiencias en entornos forestales en entornos naturales que de por sí solas ya generan ese cambio o sea me acuerdo con un partido político lo metimos dentro de una cueva y uno de los con los consellers dijo es que solo estar aquí dentro ya es solo el escenario ya 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 de por sí ya me está ya me está desconectando ya me está si además añadimos pequeñas experiencias que donde el equipo tiene que interactuar siendo ellos los protagonistas que yo creo esto creo que es importantísimo en un futuro donde no haya una cara visible un protagonista que lidere el grupo que sea un facilitador un coach sino que sea el equipo que se autolidere esa actividad tendrá éxito y hemos hecho cosas que a priori parecen locuras y de repente no lo son y el equipo desde hicimos una actividad que trabajábamos el pasado de la organización el presente de la organización y el futuro es una actividad bastante compleja pero para que os hagáis una cosa una idea el pasado era un hombre mayor dentro del bosque donde iban ellos siguiendo un itinerario de noche y llegaban y un hombre mayor en un fogo a tierra y les hacía hablar del pasado de su organización y les daba un reloj de arena y les decía correr hacia el presente hay que correr al presente a nivel metafórico y todo el equipo de los nueve directivos corriendo por el bosque siguiendo unos pequeños adhesivos en los árboles reflectantes para poder ir siguiendo y llegaban al presente y había unos columpios dentro del bosque en la nada unos columpios todos los nueve directivos se sentaron se empezaron a columpiar pero arriba en el árbol había un señor que les dijo soy el presente y esto es el presente y puso unas músicas con altavoces bluetooth sonaba música de piano imagínate se crea magia ahí hay gente que rompe a llorar que esos tres minutos y medio que dura la música de piano se emocionan y desde allí el presente les decía ahora ya podéis ir al futuro y cuando llegan al futuro un fuego a tierra con un lienzo gigante donde la empresa tiene que pintar el futuro eso que a priori parece muy poco con toda la infraestructura que dentro del bosque tiene que haber de gente con emisoras y todo provoca un cambio espectacular en este caso esta gente pintaron un producto que yo lo he visto en la realidad y salió probablemente de ese momento de inspiración de todo el equipo aún a día de hoy hay pocas empresas que estén preparadas a arriesgar el otro día me reuní con un directivo de 65 años y me dijo yo no quiero hacer cosas frikis Víctor y digo bueno nosotros es lo que hacemos luego cuando lo hagas eso era un día y medio con todo el equipo directivo de 18 personas y él dijo cuando acabamos todo yo no sé si lo que hemos hecho es friki o no pero que con muy poco habéis hecho mucho sí porque no había la figura del coach que ellos temían todos está muy bien justamente lo que dices del coach porque además es una tendencia en las compañías cada vez se busca más esa horizontalidad es decir que al final sean equipos que entre ellos se colideran o se autolideran y creo que esto es un rol que cada vez vamos a ver más en las empresas si lo empezáis a introducir si poco a poco va habiendo actividades en los que no es lo que tú decías la figura del coach o del directivo o la directiva que es quien lidera y el resto sigue sino que es todo un equipo que entre ellos están llegando a la conclusión de cómo o hacia dónde ir en el futuro pues bueno creo que es una tendencia que la estamos viendo en la empresa de hecho yo hace mucho tiempo que defiendo que está habiendo un cambio extraordinario en el mundo del liderazgo el líder ya no es líder el líder está sufriendo muchísimo la persona que lidera con lo cual aquí tenemos todos un trabajo muy importante que hacer en el tema del liderazgo porque el líder no es líder pero sí debe estar esa figura tiene que estar por ahí igual ejemplificando igual estando pero ejerciendo como un líder 2.0 que yo sí defiendo el que el liderazgo tiene que evolucionar de hecho lo está haciendo y el autoliderazgo lo tiene que promocionar él también es espectacular porque realmente David iréis con Tiberclic a hacer esto seguro que alguna actividad vamos a hacer me ha parecido espectacular y avanzo que nosotros hacer cosas frikis y que nos gusta así que no hay problema no pero sí que es cierto que es verdad y ha valido mucho la pena preguntarte que lo contaras obviamente es decir la gente pudiera pensar bueno pues a lo mejor organizan paseos y tal no no realmente hay detrás un trasfondo psicológico sentimental creativo creativo muy bestia no estamos hablando de algo ya o de charlas sino que al final que las mismas personas que viven esta experiencia se den cuenta ellas mismas sin que al final este método teatralizado por decirlo de alguna manera les hace darse cuenta ellas mismas que al final es lo que quizá tenga más valor de todo que uno mismo sepa darse cuenta sin que nadie se lo vaya a decir que realmente pues evidentemente se pueden hacer las cosas de muchas formas distintas y que abusamos quizá de un tipo de tecnología que nos ayuda mucho pero que también nos puede resultar perjudicial y de hecho cuando hablábamos ahora de actividades diferentes y de cómo hacer las cosas y hablábamos del tema del coaching el coaching que dice el coaching habla de que la persona tiene las respuestas dentro de sí misma entonces tu papel es provocar la situación y apartarte esa persona ese equipo va a encontrar esa respuesta yo lo he visto o sea doy fe de que yo lo he visto tiras la bomba de hecho estamos cada vez intentando más en las actividades que no haya una figura física externa y sobre todo la cosa muy muy importante y creo que es importantísimo es el no estandarización si un equipo no es igual al otro ¿cómo le puedo ofrecer una actividad igual? es imposible al mundo de la banca al mundo del marketing no le puedo ofrecer nunca una misma actividad no creo en ello hay que generarlas hay que crearlas y cuando eres creativo no cuesta nada hay que crear ¿y qué tipo de cliente os contacta? es decir ya sin dar nombres pero ¿de qué sector? mayoritariamente estamos muy contentos porque el sector es amplio hay variedad hay variedad el estrés es para todos sí que son empresas que destinan a sus trabajadores cada vez hay más cuesta cuando te sientas delante de un señor de 65 años y está a punto de jubilarse que ha visto de todo te mira a los ojos y dice a ver que viendes a vender que estoy harto de que vengan con bolsas de humo y con cosas extrañas claro ahí hay dificultad en esas empresas pero las organizaciones están muy receptivas y están subiendo muchas generaciones a directivos que tienen ganas de cambiar quieren aire fresco quieren tener fruta en sus instalaciones quieren que los chicos se puedan levantar y la gente pueda trabajar y puedan hablar esa gente es la que están empezando a invertir en actividades diferentes y ahí sin entrar en bromas yo creo que Cibercliquist pone ejemplo de ello exacto pero claramente es una tendencia no es lo que tú dices al final hay ganas de cambiar y es verdad que una persona que está a punto de jubilarse probablemente no tenga muchas ganas de cambiar porque las cosas han funcionado y no quiere arriesgarse pero hay una presión por todas las nuevas personas que se están incorporando en las empresas que no esperan o esperan que el día a día no sea como el que ha sido en los últimos años que no esperan una empresa jerárquica en la que su opinión no se tenga en cuenta o como mínimo tenga que pasar siempre el filtro de un jefe que pone pegas a lo que ellos proponen sino que muchas veces las personas esperan que sus ideas estén oye pues florezcan las puedan poner en práctica puedan arriesgarse y creo que con iniciativas como las vuestras es una forma de empezar un poco esa chispa para que una empresa al final diga oye pues quizá hay una forma distinta de hacer las cosas y de conseguir que nuestro equipo se sienta motivado y tenga ganas de aportar más la verdad es que es un proyecto extraordinario desconexiones para quien quiera visitar tenéis una web extraordinaria donde podéis pues evidentemente ver lo que supone toda una experiencia a cargo pues de nuestro invitado de hoy y su equipo y en el que además fruto de este proyecto nació una idea que me pareció asombrosa ya no por su originalidad sino también porque me parecía mentira que no se haya creado aún que es un día mundial sin teléfonos sí apareció también una de esos momentos que a veces las ideas no sabes de dónde llegan y llegan y las sabes recepcionar y sí con el equipo hay un montón de gente de psicólogos y gente del mundo del guiaje de montaña entre otros que apareció empezar a buscar esa búsqueda y no aparecía había días de todo pero cuando digo de todo es de todo pero el día del móvil sí que había algunas ideas algunas cosas en Sudamérica se había intentado pero no con una fuerza detrás al final esto nacía de ver esa necesidad de cuando le decíamos a la gente cuando arrancan la actividad guarda el teléfono móvil esa ansiedad dijimos esto realmente tiene su peso y empezamos y la recepción de esto realmente es como que es de todos al final no es una idea de una empresa de desconexión entonces es una idea para todos que todo el mundo es una jornada de reflexión donde todos miremos en perspectiva y digamos si si realmente o estoy enganchado o el del lado está fatal o lo que dije el último día que yo estoy flipando de que vemos una puesta de sol y lo primero que se nos pasa por la cabeza es el filtro que le voy a poner a mí perdonadme pero hasta a mí me ha pasado alguna vez esto es una foto para subirla a Instagram con este comentario wow tú lo has vivido ese momento lo has saboreado claro no lo ha vivido el resto es decir claro esa incapacidad de focalizar que hablabas tú antes el no poderte centrarte en un plato de macarrones es igual es que estamos hablando de cualquier sencillez de la vida si va a decir que incluso hay personas que llegan a hacer actividades solo no por disfrutarlas sino por hacer la foto y subirla a Instagram y poder contar que la ha hecho exacto por postureo la verdad si si es una lástima sin duda pero bueno se celebró en este caso este World Mobile el Free Day este pasado 15 de abril un día que evidentemente ya celebramos que exista y que también pues queremos que todo el mundo lo celebre yo lo celebré me costó mucho pero lo celebré tú subiste ni una sola vez miraste el móvil bueno una vez pero no pasa nada bueno dos pero no tantas como generalmente no fueron 250 eso está bien ya es un gran avance fueron 100 ya está bastante bien no pero ni mucho menos pero sí que es cierto que a veces es coger el móvil y tú mismo te das te das un viaje en la mano y te dejas el teléfono ya por el amor de Dios eso era lo de esta caja la caja negra que esto se entrega a cada trabajador para que puedan ver que ya no es el simple hecho de desbloquear sino que tienes que abrir la caja y cuando la caja la pestañita acaba los dos días rota te das cuenta de que realmente el problema era grave o sea que esto era para poner es color a eso que hasta ahora era transparente es esta fantástica caja que podéis ver aquí donde podéis dejar el teléfono y olvidaros teóricamente pero bueno la cuestión es que el esfuerzo ya es un primer paso es algo que ya en ese respecto cabe reconocer y el día como lo escogéis o sea como buscáis el 15 de abril por algún motivo es el día de la fundación de Desconexions ah vale o sea coincide con vuestra yo que era como también para celebrarlo y decir bueno pues el grano de arena aportarlo en un día especial también y de este Desconexions hablabas antes del equipo no nos olvidemos que evidentemente detrás de este extraordinario proyecto hay un grupo de personas que se conocieron cuando, como y donde y como habéis llegado todos hasta aquí bueno algunos nos conocemos en un máster otros los conoces de toda la vida y hace tiempo que no hablas pero sabías que esa persona era válida para esto y al final vas juntando vas juntando y cuando cuando empiezas a tocar mira si falta algún instrumento y si la banda sonora ya suena bien seguimos tocando y al final pues empezamos haciendo bolos vas a dar un concierto aquí y luego aquí y al final ves que eso hay que ir un poco a más y hay que hacer una estructura y al final creas la orquestra no un poco todo y estamos aquí en este follón que ahora habéis montado que claro porque dentro de este equipo hay personas con distintas formaciones has dicho psicólogos ¿quién más? psicólogos que también son coach y son de todas estas formaciones gente del mundo del guiaje de montaña gente del mundo del marketing que también hay muchísimo trabajo que hacer allí gente del mundo hay becarios que también nos ayudan muchísimo que son gente que también dejan su piel porque ven al nivel que trabaja el equipo y ellos mismos se sienten un poco también valorados y lo intentan hacer y luego gente del mundo de la naturaleza también porque cuando trabajamos con naturaleza y a través de la biomimética sacar todos los conceptos de la naturaleza para aportarlos a la organización tenemos que saber de lo que hablamos a todos los niveles tanto científico como más humano y cada uno de ellos conforme iban recibiendo un poco pues la explicación de que trataba este proyecto y quisieron formar parte de él ¿realmente se dieron cuenta que ellos también tenían un problema que querían formar parte de la solución? Sí, bueno de hecho Juan un compañero el psicólogo que ha estado haciendo todo el tema este del World Mobile Free Day y haciendo los programas para las organizaciones él fue el primero que inmediatamente se puso la pantalla en blanco y negro porque se ve que así recibes menos estímulos se bajó la aplicación y él mismo hizo el seguimiento y dijo guau yo también de unido ¿no? ostras esto no es broma porque yo quería justamente lo que decías de la aplicación ¿hay alguna que recomendéis para hacer este tracking? porque creo que es interesante tanto Edu como yo vamos a hacer el tracking a ver 4 o 5 nos vamos a bajar exacto dentro del programa cuando tú recibes el programa recibes los códigos de una aplicación con la que trabajamos nosotros trabajamos nosotros es una de las mejores aplicaciones en Inglaterra se llama Space y es la que nosotros nosotros hemos visto que realmente recibes unos datos bien recibidos ¿la gente se sorprende? ¿alguna vez miran los datos? seguro tú y yo todos está claro bueno ya sabéis Space una aplicación que ya os podéis estar descargando seguro que muchos de vosotros ya os la estáis descargando solo por la curiosidad de ver pues hasta qué punto sois usuarios en modo ya no modo avión modo abusivo de vuestro teléfono no pasa nada tiene arreglo ¿por qué? porque tenéis que hablar con la gente de desconexión evidentemente y si estáis en un ambiente laboral pues con mucho estrés con mucha intensidad donde el teléfono es una herramienta indispensable como es muy lógico y muy obvio pero os conviene quizá pues un poco de desconexión pues hablar con nuestro invitado de hoy David Tomás conclusiones pues yo me voy a quedar pues yo me voy a quedar con la idea esta de que nos has dicho de empezar a medir primero ser conscientes de si tenemos esta adicción al móvil que seguro la tenemos y tener esta fotografía y a partir de aquí empezar con algunos ejercicios de oye ni que sea unas horas o el fin de semana pero quedarnos con esta idea de que al final la vida es lo que pasa fuera de la pantalla dentro pasan cosas pero la vida próxima pasa alrededor de la pantalla yo creo que es importante pues saber que no solo tenemos que estar conectados a un teléfono totalmente de acuerdo reconectarnos con nosotros mismos y también sobre todo con los que nos rodean a Víctor Martín sociado fundador de Das Conexions muchísimas gracias a vosotros un placer enorme enhorabuena por el proyecto y la iniciativa muchísimas gracias y te seguimos la evolución de este proyecto extraordinario y vosotros ya sabéis que también os podéis seguir nosotros también somos un proyecto extraordinario que llegamos a vuestras casas en dos formatos en audio en vídeo bueno es una maravilla no fuera coñas pero sí que es cierto que nos encanta conocer historias como la de nuestro invitado de hoy compartirla con vosotros y que vosotros pues evidentemente nos comentéis nos compartáis nos descargáis lo que haga falta aquí estamos cada semana en Lunes Inspiradores gracias Lunes Inspiradores